Hola, bienvenido al video. En el presente video vamos a abordar un método iterativo para la solución de un sistema de ecuaciones lineales. El método a abordar es el método de Jacobi. Inicialmente vamos a abordar la teoría en conjunto, el método de Jacobi y el método de Gauzeidel, puesto que ambos comparten características similares. Y después vamos a hacer una aplicación del método utilizando Excel. ¡Empecemos! El problema que deseamos solucionar es encontrar un vector de valores que satisface un sistema de ecuaciones. Tenemos n variables desconocidas, x1, x2, hasta xn, y tenemos n ecuaciones lineales. Ahí podemos ver este sistema de ecuaciones representado algebraicamente y a mano derecha de forma matricial. Que también puede escribirse como A, que sería mi matriz de coeficientes, x, que es el vector de variables desconocidas, y b, que son los coeficientes independientes. Para este video vamos a hacer una breve ilustración de la noción de estos métodos mediante un sistema de ecuaciones de 4x4. Entonces tenemos nuestro sistema de ecuaciones A, x igual a b. Tenemos una matriz de coeficientes A, 4x4 debe ser de estas dimensiones. Tenemos cuatro variables desconocidas. Y ahí está expresado algebraicamente lo que vamos a hacer es despejar una variable de cada ecuación. Entonces, para la primera ecuación despejaríamos x1, para la segunda ecuación despejaríamos x2, y así sucesivamente hasta la última ecuación donde despejaríamos x4. Estas ecuaciones que están acá representan la idea básica de ambos métodos, del método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. La noción también es similar, equivalente, a el denominado método de punto fijo, o de sustituciones sucesivas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Partimos de unos valores iniciales, de unos valores semillas, que damos a nuestro vector, a nuestras variables x1, x2, x3, x4. Unos estimativos iniciales. Esos valores los sustituimos al lado derecho de estas expresiones. Al sustituir estos valores, podemos encontrar valores nuevos de estas mismas variables que habíamos opuestos. Estos nuevos valores que encontramos nuevamente los sustituimos al lado derecho de esta expresión, pudiendo hallar así unos nuevos valores para cada variable, y así sucesivamente hasta cumplir cierto criterio. Lo que diferencia al método de Jacobi y al método de Gauss-Seidel, teniendo ambos las mismas expresiones, estas que están a mano izquierda, ambos parten de esa misma idea, pero lo que los diferencia es que en el método de Jacobi siempre se toman los estimativos los valores de las variables de la iteración inmediatamente anterior. Entonces obsérvese que en estas expresiones, a mano derecha, para cada valor de x siempre está el superíndice k-1, que indica que son los valores de esa variable para la iteración anterior. Y hallaríamos los valores de la iteración k. El método de Gauss-Seidel propone que a medida que en la iteración k se van encontrando valores, se utilicen para encontrar la variable siguiente. Para la variable x1, para la primera variable, las expresiones de ambos métodos son exactamente iguales, pero a partir de la segunda variable ya empieza a verse la diferencia. Obsérvese que para Jacobi, aquí se utiliza el valor de x1 de la iteración anterior, pero para el método de Gauss-Seidel ya no se utiliza el de la iteración anterior, sino que se utiliza el que se acabó de calcular para la iteración actual. Obviamente x3 sí tiene que seguir siendo el de la iteración anterior, puesto que aún para esta iteración no se ha calculado. Cuando voy a evaluar x3 para el método de Gauss-Seidel, utilizo el valor de x1 recién calculado, el valor de x2 recién calculado. Y aquí está la mayor diferencia en la última variable, puesto que el método de Jacobi en la última variable utiliza todavía los valores de la iteración anterior, pero para el método de Gauss-Seidel ya utilizaría todos los valores del resto de variables de la iteración actual. Lamento que acá está cortada la expresión, pero espero que pueda deducirla a partir de la explicación que se está presentando. Acá también está cortada un pequeño problema acá de edición. Esos cálculos iterativos que se acabaron de describir se realizan hasta cumplir cierto criterio. Hay dos criterios habituales. Este primer criterio lo que hace es evaluar ese cambio proporcional que tiene cada una de las variables de una iteración a otra. Entonces lo que hace es que cuando todas las variables de una iteración a otra ya no estén cambiando significativamente, es decir, sean menores a una tolerancia, un valor pequeño, cuando cada uno de esos valores cumpla ese criterio, el método se detiene. Aquí hago una observación. Y es que lo que estaba hablando ahí es que los valores no estén cambiando, pero esto no siempre indica que estemos en una respuesta suficientemente cercana. También podría indicar que de cierta forma el método se ha estancado en unos valores. El segundo criterio que es más habitual es a partir de un vector que se llama vector residuo, que está definido como ax-b. Si estuviéramos en la solución exacta, entonces observe que r, el vector residuo se convertiría en el vector nulo, si estamos en la solución exacta analítica. Para otros casos, r pues va a ser diferente de 0, pero si me encuentro suficientemente cerca la respuesta, cada uno de los componentes de r de ese vector residuo va a ser pequeño y por tanto su magnitud va a ser pequeña. Entonces, con un único valor, que sería la magnitud de ese vector residuo, comparado con una tolerancia, puedo establecer que he llegado a la respuesta numérica. Este criterio es mucho más asertivo o mucho más indicado para evidenciar que estamos cerca a la respuesta analítica. Puesto que entre más cercano estés a 0, esta magnitud, más cerca me encuentro a esa solución que estoy buscando. Y algo adicional respecto a estos dos métodos es que se garantiza convergencia de ambos métodos cuando se cumple que la matriz A de coeficientes es estrictamente diagonal dominante por filas. Ahí está matemáticamente expresada esta condición, pero ya vamos a ver una pequeña ilustración. Y acá hago la observación de que la matriz de coeficientes independientes B realmente no está involucrada en este criterio. Vamos a ver este criterio en qué consiste. Lo que vamos a hacer con estos dos ejemplos es evaluar si el valor absoluto del elemento de la diagonal para cada fila es mayor que la suma de los valores absolutos del resto de los elementos. Por ejemplo, el valor absoluto acá del elemento de la diagonal es 8 y la suma de los valores absolutos del resto de los elementos sería 2 más 3 más 1, 6 y en este caso sí cumple la condición puesto que 8 es mayor que 6. Segunda fila, el valor absoluto del elemento de la diagonal es 5 y la suma de los valores absolutos del resto de los valores absolutos del resto de los elementos sería 1 más 2 más 1 daría 4. 5 es mayor a esa suma, por lo tanto la segunda fila cumple la condición. En la tercera fila, 6 es mayor a 2 y en la cuarta fila, 7 es mayor a 6. Deben cumplir todas las filas. Como todas las filas cumplieron la condición, esta matriz es diagonalmente dominante. La segunda matriz, 9 es mayor que 2 más 1 más 3 es mayor que 6. Pero, si vamos a la fila 3, observamos que el valor absoluto de menos 3 es 3 y la suma de valores absolutos del resto de elementos de esa fila es 1 más 2 más 3 daría 6. Entonces, esta fila no cumple esa condición. Si una fila no cumple la condición, ya la matriz no es diagonalmente dominante. Y, finalmente, una última observación. Y es que algunos sistemas que no son diagonalmente dominantes pueden, mediante operaciones de filas, convertirse en un sistema diagonalmente dominante. Por ejemplo, tengo este sistema de ecuaciones acá. Si observamos, recuerden que solo evaluamos la matriz A. Si observamos, aquí 1 no es mayor que 9, 3 no es mayor que 8 y 1 no es mayor a 5. Ninguna de las filas cumple el criterio de convergencia. Pero, si tomamos cada fila y la reorganizamos de la siguiente forma, mire que reorganizamos la fila, con este cambio, este sistema ya sería diagonalmente dominante. 6 es mayor a 5, 4 es mayor a 2 y 6 es mayor a 4. Entonces, podríamos resolver este sistema por cualquiera de los dos métodos y se va a garantizar que van a llegar a la respuesta. Si desea, trate de resolver esta primera expresión, este primer sistema de ecuaciones, y se da cuenta que no se llega, no hay convergencia. Pero hago la observación. Cuando no se cumple que sea diagonalmente dominante, no quiere decir que los métodos vayan a fallar. No necesariamente. Puede que sí, puede que no. Pero cuando sí es diagonalmente dominante, se garantiza que sí va a llegar a la respuesta. Sí va a, iteración a iteración, acercarse a la respuesta. Vamos entonces, para esta ilustración, a resolver en Excel el sistema de ecuaciones que sí es diagonalmente dominante. Entonces, vamos a abrir un archivo Excel donde vamos a trabajar. Entonces, acá tenemos el archivo Excel. Vamos a pasar la información que necesitamos. Esta es nuestra matriz A. Este es nuestro vector B. Aquí podemos escribir un contador de iteraciones, siempre es pertinente. aquí va a haber nuestro vector X. Vamos a evaluar nuestro vector residuo R. Y podemos ingresar un criterio de convergencia, epsilon sub R, de 1 por 10 a la menos 5. Nuestro vector de variales desconocidas es un vector columna de tres elementos. Yo acostumbro a combinar los contadores, pero únicamente esa celda. No combino nada más, ni recomiendo que combine ninguna otra celda. Necesitamos la magnitud de R. Y acá vamos a ingresar una celda de convergencia donde vamos a evaluar si la magnitud del vector R es menor o igual a el valor de epsilon. Entonces, vamos a usar unos valores iniciales, puede ser 1, 2 y 3. Estos son los valores iniciales. Voy a ponerle amarillo indicando que es un valor inicial. Entonces, esto es amarillo, valores iniciales. El vector residuo sería entonces un vector, recuerden que es ax menos b. Para encontrarlo necesitamos utilizar operaciones matriciales. Por tanto, debemos seguir los tres pasos para realizar operaciones matriciales en Excel. El primer paso es seleccionar el rango donde va a ir el resultado de la operación matricial. El segundo paso es ingresar a la operación matricial, que en este caso es una multiplicación de A por B. Para hacer multiplicaciones matriciales en Excel, usamos la función mmult. el primer argumento el primer argumento sería A. El segundo argumento sería nuestro vector x de valores opuestos. Esta es nuestra multiplicación y le vamos a restar este vector de coeficientes independientes B. Esta expresión voy a rellenarla hacia abajo para la siguiente iteración, pero necesito que quede fijo la matriz A y el vector B, por lo tanto utilizo referencias absolutas sobre ellos. El segundo paso para operaciones matriciales lo acabo de hacer y es ingresar la operación matricial. Tercer y último paso de operaciones matriciales es presionar la secuencia de teclas control, shift, enter. Aquí está. Para hallar una magnitud usando funciones en Excel se realiza encontrando la raíz cuadrada de la suma cuadrados de los elementos de mi vector. Ahí está. Y acá voy a evaluar la condición si la magnitud de mi vector residuo es menor o igual a este valor de epsilon a esta tolerancia. Voy a fijar la referencia de esa tolerancia usando el signo pesos, los signos pesos. En este momento es falso. Para la siguiente iteración el valor de mi contador va a ser el valor anterior más 1 y para encontrar el valor de x1 utilizo esas expresiones para el método que estamos implementando. Estas son las expresiones, esta es para la ilustración de un sistema de 4x4 pero podemos utilizarlo como guía para un sistema de 3x3. El primer valor de x recuerden que sale un despeje sería b1 voy a fijarlo porque ahora que haga el autorrelleno deseo que esta referencia no se mueva menos a12 también fijo fijo todos los coeficientes de la parte superior por el valor de x2 de la iteración anterior más el coeficiente a13 fijo por el valor de x de la iteración anterior de x3 dividido el coeficiente a11 también utilizando referencia absoluta sobre él y hago algo similar para el siguiente valor de x x2 sería b2 menos a21 por el valor de x1 de la iteración anterior puesto que estamos usando el método de Jacobi más a23 por el valor de x3 de la iteración anterior todo esto dividido a22 y finalmente x3 sería b3 menos a31 por x1 más a32 por el valor de x2 todo esto dividido a33 y utilizo referencia absoluta sobre todos los coeficientes de la parte superior y del vector b aquí ya tengo planteado el método que estoy implementando sencillamente hago autorelleno de estos cálculos de estas funciones y tomo la iteración 1 y relleno hasta que se cumpla mi criterio de convergencia que en este caso sería en la iteración 34 los valores de x que satisfacen el criterio de convergencia serían estos últimos de acá y esa sería nuestra solución numérica entonces en el presente video vimos la noción del método de Jacob y Gauss y resolvimos un sistema de ecuaciones lineales mediante el método de Jacob espero que este video le haya sido de ayuda hasta la próxima de Jacob la noción y leer de Jacob